amep asociación metropolitana de editores periodísticos nuclea a más de 100 medios de cercanía de la ciudad de buenos aires y del área metropolitana y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa amén un nuevo concepto en periodismo www.boedoweb.com.ar entra y entérate de todas las noticias de boedo y la ciudad autónoma de buenos aires www.boedoweb.com.ar 20 años informando al ciudadano www.boedoweb.com.ar el enigmático con la conducción de hernán santiago bizari la vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos historias cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos el enigmático todos los viernes de 19 a 20 horas por radio amep la buena lectura ilumina soy Hilda Cañeque les presento la nueva edición de Juego y Vida enriquecida por un espectacular diseño de ediciones CICUS por el aporte de importantes especialistas sobre el tema ediciones CICUS libros para leer sentir pensar y actuar situados CICUS.org.ar periódico nuevo ciclo más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias historias y la cultura del barrio de boedo visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento www.nuevociclo.com.ar o www.periódiconuevociclo.com.ar periódico nuevo ciclo más de 30 años de trayectoria la buena lectura ilumina soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la defensoría del pueblo se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea para entender un poco más este siglo de alquiler escribo este libro la desigualdad bajo techo el problema inquilino ya no puede esconderse ediciones CICUS libros para leer, sentir, pensar y actuar situados CICUS.org.ar En Radio Amep todos los viernes a las 4 de la tarde hacemos una pausa y nos tomamos un recreo con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille y Anivelo y Manu Gutiérrez entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo todo eso mezclado con humor y la mejor música llegó el recreo a Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación Buenas tardes a todos, todas, todes una nueva edición de Café de los Maestros de hoy viernes 16 de julio del 2021 programa número 39 de Café de los Maestros por Radio Amep y desde el Castillo de Sandro quien les habla es Sergio Lazzarindo del estudio Gustavo Cresta y Laura Patrón salen por MIT estamos los tres Gustavo, Laura, buenas tardes empecemos por las damas Laura, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Sergio, no te veo solamente veo el logo de Radio Amep pero bueno, ahí te escucho perfectamente Bien, perfecto yo te veo y bueno, si me escuchábamos, bien así que demos el pase a Gustavo a ver si le pasa lo mismo por lo menos que me escuche Hola, hola ¿Cómo andan Laura, Sergio, los oyentes toda la platea de Radio Amep? Aquí estamos conectados no te vemos pero muy atentos con tu conducción así que adelante ¿qué tenemos para hoy? Bien tenemos como invitada una nueva operadora así que le vamos a dar los saludos a Melisa bueno, que le toca sufrir en este caso con nosotros ¿no? esta vez pero bueno bienvenida Melisa a lo mejor Gracias hola, buenas tardes muy bien vas a sufrir mucho porque tenemos dos rebeldes que no quieren seguir la grilla así que Melisa mucho éxito sí, sí es verdad es verdad la grilla la seguimos no a medias pero la seguimos bastante bien bueno ahora hay que ordenarnos un poco más también tiene que ver quizás con la falta de experiencia de hacer radio por lo menos de mi parte que soy el que arma la grilla y a veces uno se desmadra pero bueno, nada todo perfecto Gustavo, Laura ¿cómo anduvo la semana? una semana movida a ver, perdón empecemos por las dudas con la temperatura 15 grados una jornada muy soleada pero realmente con mucho, mucho frío hoy amanecimos con 5 o 9 de temperatura ahora hay un día una tarde soleada con 15 grados pero bueno, nada estamos en invierno finalmente no hay otro remedio ¿cómo empezaron la semana? Laura, Gustavo adelante Laura la verdad que ya no me acuerdo la semana porque no sé me pareció que fue media lenta media lenta en mi caso no sé como que fue hace un montón el lunes usted la vivió en slow motion digamos exactamente bien, bien, bien así no sé, usbos y mirá ya con el teletrabajo y con estas cuestiones puertas para adentro me pierdo un poco ya el año y medio se va pasando y las tendencias continúan más allá de las mejorías en muchos casos trabajar y habituarse a este nuevo ritmo me está empezando a golpear un poco ya estoy un poco cansado ya necesito salir y recrearme pero nada para quejarme simplemente una semana movida en relación a lo que está pasando en la Argentina y en el mundo de eso vamos a hablar posiblemente Sergio Laura campaña electoral legislativa como se le dice habitualmente de medio término aquí en nuestro país y bueno vamos a tener algunas aristas algunos nombres candidaturas precandidaturas están cerrando ya las listas en ese sentido y además lo que ha sucedido en Bolivia luego del triunfo electoral del partido Evo Morales con la denuncia sobre el expresidente Macri por un lado sobre contrabando de armas un tema muy puntual y todo lo que viene sucediendo en el continente América Latina así que una linda propuesta para conversar hoy además de nuestros invitados el tema PYME el desarrollo económico y la realidad de nuestra actualidad nacional y política hablabas del tema de la presencialidad y la virtualidad desde hace un año y medio le comentaba a Luis Ortiz el gerenciador del lugar el castillo de Sandro y le comentaba la verdad le digo mira di dos charlas virtuales para la cámara de Rafael en Santa Fe la semana que viene tengo dos charlas en Gualeguaychú toda virtual la otra semana para la cámara la siguiente semana que si no es la última de julio la primera de agosto en Berazategui y la verdad que yo ya no quiero más las capacitaciones virtuales son monólogos le hablo a mi pantalla la pantalla de mi computadora y nada bienvenida a la presencialidad que estamos por lo menos planificándola para septiembre si los quiere yo estoy escuchando escuchando que en agosto ella se está hablando en agosto me sorprende porque seguimos en invierno y por otro lado con respecto a las charlas virtuales la verdad que también es un desafío para nosotros nosotras las profesionales de encontrar una dinámica a esto porque yo creo que vino para quedarse antes poder dar charlas a distintas provincias había que tener una agenda más compleja y no siempre se podía y también era mucho más caro para las instituciones invitarnos entonces si bien creo que siempre el cara a cara nunca va a reemplazar la virtualidad digamos es necesario abrazarnos tocarnos cuando podamos pero bueno me parece que es un desafío para nosotros las profesionales tratar de generar contenidos de que no sean un monólogo que haya un ida y vuelta y encontrarle en ese sentido la practicidad a la virtualidad así que Sergio te desafío no sé si igual pero la pregunta del millón es ¿a usted no le gusta viajar? me gusta viajar pero me parece que lo que hizo la virtualidad es monetizar bastante los contenidos porque en muchos casos se graban y quedan ahí en el universo internet y eso hace que todos podamos verlos en el momento que realmente podamos entonces me parece que esto ya está quedó va a quedar y que hay que generar un híbrido y en ese híbrido hay un desafío para nosotros los profesionales de esto de adecuarnos y buscar hacer contenidos que haya un ida y vuelta así es así es pero bueno creo que es un buen desafío lo que pasa es que no sé quizás lo que hay que hacer es espaciarlas un poco cada uno de nosotros como para que no nos no nos agobie esta virtualidad pero bueno nada ahí estamos semana donde que finaliza hoy viernes digamos no la laboral en el país hay 32 millones de vacunas mañana a la madrugada están llegando 3 millones y medio de parte de Estados Unidos que nos están cediendo con lo cual estaríamos llegando casi a 36 millones de vacunas en el país en el día de mañana en la jornada de mañana en muchas provincias está habilitada la vacunación para mayores de 18 años en Neuquén en Salta en Río Negro Capital Federal tiene mayores de 25 provincia de Buenos Aires también para mayores de 18 y la novedad que a partir del día de hoy te podés vacunar en estaciones de trenes en la provincia de Buenos Aires muy bien muy bien es una buena novedad una nueva iniciativa y creo que hay que contemplar muchas y más y numerosas acciones creativas como para que la gente de alguna manera tenga otras opciones es un país federal muy abierto tierra adentro ni me imagino nosotros desde acá desde la comodidad de la capital federal desde la ciudad de Buenos Aires ni me imagino las dificultades para el clima que se viene allá por la Patagonia o por el norte argentino así que todas las iniciativas que tengan que ver con la mejora paulatina en el proceso vacunatorio tomando al Estado como referencia y al componente privado serán bienvenidas lo hemos charlado durante todo el año pasado y parte de este año aquellas personas que logren generar acciones positivas en relación al empeño desempeñado con relación a la pandemia serán las que quedarán en la memoria colectiva no tengo ninguna duda de eso si si y la verdad se está llegando un número que en principio es primera dosis pero bueno también están llegando segunda dosis y están aplicando segunda dosis no solo de en pequeña cantidad en cuanto al Sputnik V pero bueno la Sinopharm hoy escuchaba estaba haciendo tiempo en un barcito cerca de AstraZeneca bueno mejor dicho que la persona que estaba en la mesa al lado le estaba comentando un chico de cuarenta y pico digo chico para mí son todos chicos de otra altura del partido un joven de cuarenta y pico de años estaba comentando que el martes se había dado la segunda dosis de AstraZeneca así que todos aquellos que se dieron la primera de AstraZeneca en Capital Federal estén atentos porque le va a llegar en algún momento en el corto plazo el llamado de la segunda dosis así que bueno bienvenidos sean las vacunas realmente para que tengamos algún tipo de normalización ¿no? Gustavo Laura claro que sí aún hay que señalar las dificultades que tenemos en la vía pública las dificultades sociales político y económicas que no permiten que muchos trabajadores y muchos sectores vulnerables estén tranquilos como debieran esto lo digo porque todos los días desde hace bastante tiempo con el nivel y el costeo de la vida tan dificultoso para la clase trabajadora hay manifestaciones hay dificultades en el acceso al tránsito en numerosas áreas de la ciudad de Buenos Aires y ahí hay mucha congregación de público de gente y bueno y a veces parece que nos olvidamos que todavía hay una pandemia por supuesto voy a siempre estar del lado de los trabajadores que protestan y es necesario el mayor esfuerzo yo sé que el gobierno de las buenas intenciones lo está haciendo y algunos otros gobiernos realmente dejan mucho que desear hay mucha tela para cortar en esta relación de crisis sanitaria internacional más aún en la Argentina y hay que poner el hombro y hay que seguir cuidándose no nos olvidemos de eso si hablando de crisis no sé si llamarlo crisis pero en lo personal no sé si les parece que en cuanto comente esto de Canadá Gustavo Laura vayamos al audio pero en lo personal principios de semana me he encontrado con cierta información que comentaba que de un genocidio cultural en Canadá en el país del norte donde bueno han encontrado tumbas donde hay nenes enterrados que van desde los 5 años a los 12 años todo de edad escolar por el viejo tema de evangelizar por el catolicismo y nada esto pasó desde histórico hasta 1997 las últimas muertes son de 1997 o sea para nosotros ayer finales del siglo XX no es que esto pasó en el siglo XIV en el siglo XV y se quedó ahí esto siguió hasta el fin del siglo XX y bueno tenemos un audio en este caso de Bulky Amieva que nos habla de la realidad sobre este tema que básicamente tiene que ver con chicos con menores y de los pueblos originarios canadienses Sergio eso lo vamos a hacer pero tenemos la entrevista ah perfecto está bien Sergio tenés acá Raúl me dice que espera tu llamado así que mientras si querés mientras vos lo llamás podemos o hablamos entre Gustavo y yo o mandamos a a una canción una pauta no sé me dicen ustedes según la grilla no no yo tengo saludos vayan comunicándose ahora a donde se pueden comunicar contanos y yo tengo algunos saluditos por favor eh Laura sí me dice me comenta Melisa que se le mandó el mail para que se conecte por MIT sí pero tuve un problema me dice que no puede por MIT que solo por llamado sale por llamado estamos al aire mandemos espera mandamos el audio de Canadá y lo vemos nosotros bueno si esto es lo que hay el hombre está esperando pero no hay ningún problema vamos con Canadá y nos organizamos dale dale el descubrimiento de las tumbas anónimas en Canadá es impactante pero pero remite a algo que ya se sabía se calcula que entre fines del siglo XVIII y fines del siglo pasado entre 100.000 y 200.000 niños y adolescentes provenientes de diversas culturas originarias murieron dentro del sistema de escuelas residenciales indígenas un sistema que buscaba asimilarlos a la cultura dominante a través de la evangelización la mayoría de las muertes ocurrió en las primeras décadas del siglo pasado pero hubo muertes hasta fines del siglo muchos jóvenes que sobrevivieron al sistema padecieron toda su vida el abuso físico o mental soportado o las enfermedades contraídas en las escuelas como la tuberculosis por ejemplo hay altas tasas de incidencia de estrés postraumático adicciones y suicidios entre los sobrevivientes y ni hablar del daño cultural intergeneracional la pérdida de lenguajes y como visiones genuinamente americanas el sistema se fue abandonando progresivamente a mediados de los años 60 debido a las presiones de varias naciones originarias y la última escuela se cerró en el 97 desde antes de este momento Canadá hizo un fuerte revisionismo a su tratamiento de las primeras naciones los Inuit y los Metis primero reconociendo a esta cultura su propia identidad y luego otorgándoles derechos compensatorios y autonomías en diferentes grados hoy se puede decir que hay un claro camino marcado hacia la inclusión de las mismas en el ser y el sentir nacional canadiense incluso una larga reconciliación que incluyó disculpas formales de varias comunidades religiosas de instituciones educativas y del propio gobierno canadiense esto entre los 80 y los 2000 no obstante todo esto el impacto del descubrimiento es grande es como si aquí de repente se encontraran los restos de muchos desaparecidos sigue doliendo y los otros Gracias por ver el video 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 Ameph PYME Online. Profesionales dedicados exclusivamente a la problemática PYME. PYME Online. Director Contador Sergio Lazarín. Nos dedicamos a mantener y agregar valor real para las empresas PYMES y sus familias. Nuestro objetivo es trabajar junto a usted para ayudarlo a que la rentabilidad de su empresa crezca. Contáctenos a pymeonline.com.ar Nuestro celular 11-5388-4108 Visite nuestra web www.pymeonline.com.ar Bien, muchísimas gracias. Seguimos en el aire. Si les parece, dos noticias chiquititas en cuanto a PYMES y emprendedores. Información brindada por el INDEC, el uso de la capacidad instalada de la industria se incrementó en el mes de mayo al 61,5%. Y hubo récord de exportaciones en las economías regionales. La información dice que durante los meses de enero a mayo subieron las exportaciones de miel, caña de azúcar, jugo de manzana, entre más de 20 productos regionales distintos según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y entre los principales productos encontramos. Por ejemplo, arroz partido el 2.464%, aceituna 260%, albúmina en polvo 208%, jugo de manzana 71%, productos ovinos 70%, caña de azúcar 63%, preparaciones con contenido de durazno 53%, exportación de kiwi el 50% y debajo del 50% tenemos aceite de oliva, frutilla, miel, mandarina, semilla de coriandro, concentraciones de yerba mate, semillas de lino, durazno, cereales para el desayuno de arroz, residuos y subproductos de maní, preparaciones de maní, preparaciones de tomate, carne o vina, huevo sin cáscara y exportación de vino. Todos sectores que tienen que ver con las economías regionales y han dado, por suerte, un gran salto en la exportación argentina. Laura. Buenas tardes. Y te tomé de sorpresa. Bueno, celebramos, celebramos como siempre, creo que hay un esfuerzo, que hay un montón de acciones que se están tratando de generar para justamente fomentar las exportaciones. Igualmente, sin querer ver solamente el vaso vacío, puedo decir que todavía nos falta un montón. Sí, claro. Pero bueno, cada vez se ven más herramientas o por lo menos... Sí, como vengo diciendo hace un tiempo, hoy realmente se ve que no solamente se dice que se quiere alentar las exportaciones, sino que se ve algún tipo de acción acompañado a ese deseo, que siempre fue más un deseo y no hubo nunca ninguna acción. Ahora yo veo acciones, no son suficientes, obviamente, y sobre todo los profesionales de comercio exterior, creemos que hay muchísimas cosas para hacer y bueno, que los derechos de exportación son el tema, el gran tema en el comercio exterior. Creemos que no es un buen impuesto para alentar a las exportaciones. Entonces, bueno, desde ahí hay mil cosas para hablar. Pero bueno, no es lo único, obviamente, tenemos todavía, nos falta mucha cultura exportadora. En realidad, generalmente, las pymes están, digamos, les interesa empezar a generar algún tipo de contacto con el exterior, solamente por una cuestión de precio. Y eso es algo que tenemos que cambiar, que tiene que ver con la cultura. Que entender que por precio no vamos a ir muy lejos, podemos llegar a vender algún mercado en forma temporal, pero si queremos mantener esos mercados en el tiempo y a largo plazo, tenemos que trabajar más en el diferencial. Eso no es fácil, nadie dice que es fácil, pero tenemos que encontrar dentro de nuestra oferta exportable algún producto que realmente haga la diferencia, que realmente tenga una ventaja competitiva y que nos haga tener un posicionamiento distinto y que podamos competir con otros mercados que tal vez suelen ser, digamos, muy competitivos, ¿no?, a la hora de pensar solamente en el precio. Entonces, bueno, hay que buscar ese diferencial. Y para eso hay que invertir. Claramente, digamos que esto sería algo así como planificar la internacionalización de la empresa y no solo querer exportar a un país vecino por el Mercosur, por lo que fuese, o algún país exótico una vez, dos veces en la vida, ¿no? No, porque además hay que invertir mucho tiempo y a veces hasta incluso mucho dinero para lograr vender en una primera vez. Entonces, si uno quiere mantenerlo en el tiempo, bueno, tiene que pensar en ese tipo de estrategias, porque si no, lo que hicimos fue tirar un montón de tiros, gastar un montón de dinero, pero solamente por una venta puntual. Por eso también hablamos un poco de las relaciones a largo plazo, ¿no? Esta también mentalidad de querer ganar todo el tiempo todo, bueno, no se puede. En los negocios, en el comercio exterior es imposible. Tenemos que ver que ese negocio sea rentable para ambas partes, para el que compra y para el que vende. Y bueno, eso, nada, lleva una negociación y un tiempo que hay que dejarlo madurar. Por eso no es recomendable tratar de hacer solo una venta. Distinto es, como también estamos muy acostumbrados, a que nos vengan a comprar. Hay algunas industrias, algunos sectores que están acostumbrados a que simplemente nos pidan. Entonces, no hay una proactividad en nosotros de salir a vender. Y en general lo que estamos viendo hoy, que ya no es suficiente esperar, sino que sí o sí tenemos que salir a vender. Y eso es lo que creo que hay que trabajar más. Y que nosotros, los profesionales de comercio internacional, tenemos que acompañar esto también y no quedarnos siempre con las empresas más fáciles, que son las que ya tienen la gimnasia exportadora, las que tal vez son más grandes, entonces importan. Entonces, como importan, los puedo ayudar a exportar. Bueno, tratar de justamente empezar a trabajar con las más pequeñas, con aquellas que cuestan más, pero justamente para revertir esta situación. Creo que es un trabajo en conjunto, que no podemos pensar solamente en políticas públicas aisladas y que, bueno, si no exportamos más es por culpa del Estado, sino me parece que nosotros las profesionales de comercio internacional también somos parte de que eso no ocurra. Obviamente, nosotros solos tampoco podemos hacer magia, pero en conjunto creería que sí. Pero bueno, para eso tiene que haber más diálogo también, ¿no? Sí, 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 sí. Igual, bueno, programas hay, proyectos hay. Hoy por hoy hay programas del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el Ministerio de Turismo también. Sí, tenemos, te lo repaso, tenemos desafíos portar en toda la Argentina. Es un programa a nivel nacional que todas las provincias ponen a disposición una cantidad de consultores para una cantidad X de empresas para hacerles la definición de mercados, una investigación de mercados, e incluso conseguirles contactos en el exterior. Y también tenemos un curso que es introductorio, que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo, que también lo que aspira es esto, ¿no? Democratizar un poco lo que es el comercio exterior. Digamos, hay herramientas, ni hablar que hay un montón de subsidios que están poniendo al comercio exterior como una posibilidad importante dentro de ese programa. Pero bueno, esto, como todavía me parece, y que estaría muy bueno que hay muchos profesionales que venimos trabajando hace un montón, que se genere algún tipo de vínculo de ida y vuelta, porque los que trabajamos el día a día, hacemos los despachos, hacemos los procesos, ayudamos a las pymes, tal vez tenemos mucho para aportar ahí en las políticas públicas. Sí, y también no nos olvidemos del programa que apoya la Ley de Economía del Conocimiento, dando ANR y subsidios para poder exportar tecnología, sobre todas las cosas valor agregado. Seguimos en el programa de Laura Patrón, cómo exportar desde Argentina, ¿no? Ya hemos cambiado del café de los maestros. Una vez me tocaba a mí. Sí, perfecto, perfecto. Bienvenida, bienvenida a su conocimiento, por supuesto. Gustavo. Sí, muy interesante escucharla a Laura, mucho conocimiento. Siempre remarco, ¿no?, que el Ministerio de la Producción de un país es el que tiene que estar en la vidriera, ¿no?, más importante de un conjunto de ministerios, y no así el Ministerio de Desarrollo Social, es el que tendría que tener menos prensa y menos volumen, porque de esa manera uno podría estar analizando que tendríamos mayor producción y menos pobreza. sin embargo, las dificultades de los últimos años han revertido la situación coyuntural de la Argentina, y hoy ve uno un análisis muy complejo en materia de pobreza, en materia del costeo de los alimentos, del precio de los alimentos, y una recuperación en materia productiva con una pandemia internacional que no permite a los gobiernos, en particular al nuestro, poder progresar de la mejor manera en términos de volumen. No obstante, es muy importante lo que está diciendo, lo que dijo Laura, porque el Ministerio Productivo, de a poco se va fortaleciendo la figura del ministro Culfas, es una figura interesante, un hombre joven, un economista de perfil bajo, que tiene sus diferencias con otros integrantes del gabinete, pero que conoce de primera línea lo que está sucediendo en el ámbito productivo. Si quieren, en relación a la cuestión de las cuestiones internacionales, la agenda marca para esta semana una especie de talk show bastante complejo y comprometido que ha brindado la televisión argentina, por supuesto, en relación al tema Cuba, que no podía faltar, o Cuba es un país, digamos, producto de una historia de independencia allá por el comienzo del siglo XX a través de José Martín, o Cuba es un proyecto revolucionario con Fidel Castro como epicentro de nuestros tiempos. Sin embargo, parece que a muchos comunicadores lo único que les interesa es promover el odio y la división entre países, hermanos de Latinoamérica, y esto lo digo porque en los últimos días el gobierno de Díaz-Canel ha tenido que reprimir a su pueblo, pero como puede reprimir el gobierno de Alberto Fernández, como puede reprimir el gobierno de Piñera, como puede reprimir el gobierno de Macron, ante determinadas cuestiones vinculadas con una pérdida del sentido común inmediato de la actualidad en las calles y para llamar al orden hubo que poner un poco de paño frío, no obstante, me parece una medida compleja, arbitraria, de la cual estoy en desacuerdo, pero más en desacuerdo estoy cuando se tratan y se canalizan desde los medios de comunicación, sobre todo masivos, sin tener información de un país, de su historia, del ejemplo que está dando Cuba en relación a la producción de vacunas, del ejemplo que ha dado Cuba en relación a su educación y a la formación de sus docentes, sobre el empeño de unas manifestaciones que no fueron menores, pero que no fueron tan trascendentes como habitualmente sucede en el mundo, en muchos otros países, hay que poner paños bien fríos y tener en claro que allí para poder hablar, hoy lo hablábamos con Sergio en la producción, para poder hablar de historia, para poder hablar de geopolítica, para poder comprender el fenómeno cubano de los últimos 60 años, hay que entender el bloqueo norteamericano que le impide a Cuba reorganizarse en materia de desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo cultural, porque los empresarios extranjeros no pueden exportar sus productos, no pueden llevarle insumos en materia de medicina, en materia de tecnología, en materia de hotelería, en materia industrial, por las estrictas restricciones y bloqueos y sanciones que le impone Estados Unidos a cualquier compañía naviera o a cualquier compañía aérea que intente llevar adelante ese proceso en la isla, ¿se entiende lo que digo? es muy importante desbloquear urgentemente la economía cubana y esa llave la tiene Estados Unidos, se lo está pidiendo el mundo a través de la Organización de Naciones Unidas, el único presidente en la última parte de su mandato en estos últimos 60 años que promovió el diálogo presidente norteamericano fue Barack Obama precisamente su vicepresidente era el actual presidente de Estados Unidos Joe Biden así que la comunidad internacional le está diciendo Biden sea coherente porque usted apoyaba como vicepresidente lo que sucedía en esa época trate de ser coherente y no de promover odio para que la gente común para que los trabajadores cubanos se terminen peleando entre sí. Aquí el señor Fantino hizo un show en Intratables por ejemplo ahora que conduce Intratables el súper poderoso señor Fantino que cada vez tiene más poder en América TV producto de que hay gente que lo mira sería como una especie de Marcelo Tinelli del espectáculo entonces puede decir cualquier cosa pone dos cubanos disidentes al régimen y dos cubanos disidentes también pero que no dicen que es una dictadura entonces cubanos contra cubanos en Argentina para que la platea se ría malentienda y viva la tergiversación como vienen haciendo absolutamente siempre desde hace muchísimo tiempo así que nada el gobierno argentino para mí estuvo bien el presidente Alberto Fernández en señalar la no intervención la no injerencia en otros países esto es positivo así lo establecen las relaciones internacionales y la constitución nacional ¿se entiende? adelante sí muy claro muy claro como decíamos o como yo te comentaba hoy a la mañana yo creo que la solución claramente pasa por la finalización del bloqueo de todo lo que tiene que ver con la actividad económica hacia Cuba cuando uno por lo menos cuando yo escucho hablar de ayuda humanitaria a mí me da cierto escosor cierto chucho de frío porque en general las ayudas humanitarias son con bombardeos así que yo prefiero directamente que que la revolución cubana quede en el romantismo de hace 60 años porque ya de la revolución creo que no queda nada o muy poco en Cuba y bueno hay que barajar y dar de nuevo me parece que ya la cosa está terminada y hay que empezar a a romper cascaritas de una equis cantidad de huevos como para que la verdad la cosa se vaya filtrando y penetrando y realmente cambiemos un montón de actitudes a nivel mundial creo que el tema no pasa solo por Estados Unidos creo que también tiene que ver con un tema de que las Naciones Unidas muchas bolas no le dan tampoco tiene mucho peso específico que digamos nada geopolítica internacional en la cual no me voy a meter porque no entiendo nada pero intento opinar desde lo por lo menos lo que es mi lógica mi sentido común que no es el mismo sentido común del resto de la gente pero bueno nada la intervención norteamericana en Cuba no es menor no en absoluto dicen diciento hay que conocer sus calles hay que conocer su pueblo hay que conocer las relaciones internacionales hay que conocer el apoyo internacionalista que ha recibido Cuba y ha promovido de toda la vida su trabajo en países africanos para salvaguardarlos de dictaduras su trabajo en materia de solidaridad mundial y ahora hay que seguir el proceso de producción de vacunas para eso es importante que Estados Unidos libere muchos insumos que quieren llegar a la isla muchos empresarios que quieren ayudar para que este desarrollo pueda llevarse a cabo pero si no se si no se lleva adelante es imposible es inviable entonces la figura norteamericana allí en este caso está promoviendo acciones de beligerancia como se dice habitualmente así que en eso yo me planto creo que hay revolución para rato pero tiene que en todo caso haber una revolución moderada agiornada a los tiempos actuales porque ya no estamos con Fidel Castro como presidente hay otra gente hay nuevos cuadros nueva generación y por supuesto hay que escuchar a los disidentes pero de otra manera sin persecuciones y mucho menos sin llenarle la cabeza para que entre ellos se generen y se peleen y así promuevan una guerra civil o enfrentamientos como ha sucedido a lo largo de la historia de América Latina y ya sabemos que los protagonistas han sido siempre las potencias dominantes en ese orden adelante mis amigos ¿les parece que vayamos a una nueva pauta publicitaria? ¿y después volvemos? Adelante Vamos Pyme Online Profesionales dedicados exclusivamente a la problemática Pyme Pyme Online Director Contador Sergio Lazarín Nos dedicamos a mantener y agregar valor real para las empresas Pymes y sus familias Nuestro objetivo es trabajar junto a usted para ayudarlo a que la rentabilidad de su empresa crezca Contáctenos a pymeonline arroba fivertel punto com punto ar Nuestro celular 11 53 88 41 08 Visite nuestra web www.pymeonline.com www.pymeonline.com punto ar www.pymeonline.com De acuerdo de acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Desarrollo Productivo extendió hasta el próximo 30 de septiembre la vigencia de 8 líneas de financiamiento para MIPIMES destinadas a capital de trabajo y proyectos de inversión productiva la prórroga alcanza los créditos a tasa cero para sectores críticos como cultura turismo y gastronomía en todos los casos se trata de créditos que cuentan con tasa subsidiada por debajo del 25% con respaldo del Fogar del Fondo de Garantía Argentino lo que extiende en su vigencia es el crédito a tasa cero para las MIPIMES culturales y créditos a tasa cero para MIPIMES monotributistas y autónomos dedicados al turismo cuentan con una tasa del 0% desde la cuota 1 a la 12 y del 18% desde la cuota 13 a la 24 con garantía del Fogar en un 100% créditos directos del Fondep sin intervención bancaria destinados a cooperativas micro y pequeñas empresas estos créditos financian hasta 15 millones por proyecto con un plazo de hasta 7 años y una tasa anual fija del 18% línea MIPIMES vigente en 25 bancos públicos y privados destinada a adquisición de bienes de capital construcción y ampliación que permiten llevar adelante inversiones productivas y generen empleo pueden solicitarlos todas las MIPIMES y cooperativas de los sectores industriales agroindustriales y servicios industriales para financiar proyectos de hasta 70 millones por empresa cuenta con una tasa de interés subsidiada del 25% los primeros dos años con modificación adicional si son exportadoras y empresas lideradas por mujeres y la última línea es la línea de desarrollo federal con cupos por provincia de 200 millones de pesos en los créditos para capital de trabajo y 400 millones en la inversión productiva destinado a PIMES y cooperativas de los sectores industriales agroindustriales y servicios industriales también se extendió el plazo de las dos líneas en pesos y en dólares para financiar exportaciones en la República Popular China para consultar www.argentina.gov.ar barra producción barra financiamiento PIME Laura estás con compañía veo se despertó de la siesta muy bien y bueno me está acompañando acá en el programa de radio porque él también quiere hacer radio en algún momento muy bien muy bien muy bien Gustavo ¿tenés recomendaciones? ¿libros? siempre siempre pero avancen ustedes que los tengo que arrastrar avancen ustedes dale nos quedan poquitos minutos si por eso por eso las recomendaciones porque yo tengo una puedo pasar un chivo pasa el chivo como siempre bueno como siempre el próximo miércoles a las 11 modero el ciclo miércoles de Cacipra y oh casual voy a hablar sobre el mercado boliviano y va a estar el consul de la embajada no perdón del consulado de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia ¿por qué? porque viene se viene es una feria muy sectorial que se hace siempre perdón perdón Laura se te cortó cuando dijiste se viene ¿se está cortando? sí cuando dijiste se viene supongo que estás hablando de la exposición de la feria de Santa Cruz de la Sierra que normalmente es en septiembre exacto vio como le leo la mente ¿no? exactamente se hace Expo Cruz y bueno vamos a hablar más que nada de eso de la participación de las pymes en la Expo Cruz que además la feria está acompañada de una ronda de negocios de dos días donde se espera que sea presencial así que no sabemos es como la primera ronda presencial luego de todo esto veremos si realmente lo van a poder hacer o van a tener que pasar al formato virtual bien muy bueno muy bueno Gustavo esas son buenas noticias los miércoles de Cacipra muy recomendables a escuchar los miércoles de Cacipra sí sobre todo porque son reuniones dinámicas no divertidas pero sí son amenas y son muy 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 agraciadas de escuchar digo no es que uno va a empezar ahí a bostecer a los diez minutos realmente son muy muy didácticas pero viste que sucede a nosotros nos pasa también desde el instituto que cada institución de asistencia tiene un mecanismo de trabajo ¿no? entonces Cacipra lo bueno es que propone charlas con micrófono abierto y que la gente interactúe nosotros muchas veces lo hacemos también desde el instituto pero a veces en otras entidades también apelan a lo que son reuniones o seminarios en donde hay un moderador y se van leyendo preguntas y respuestas y no se cruzan y bueno y ahí tenés que tener muy buena alegría tenés que tener muy buena predisposición porque volvemos a lo que decíamos al principio respecto de la pandemia y al respecto de bueno de los aforos y de la necesidad de volver a la presencialidad más allá de la mixtura que va a haber y que ya converge y vamos a tener que aprender a convivir vamos a tener que hacer algo para que nuestras pymes nuestros empresarios nuestro público la gente que te sigue la gente que te escucha de alguna manera reciba buena información y también participe yo estuve participando para hablar un poquito y utilizar los mismos términos de acciones vinculadas con el tema pandemia con el tema internacional y sí está buenísimo esto tener tener una persona que está en Milán o tener una persona que está en Santa Cruz de la Sierra una persona que está en Almagro o en Palermo o en el sur argentino es maravilloso y tenés profesionales y tenés trabajadores y tenés especialistas de muy buena talla eso no no podría ser viable del modo presencial no podrías chocar culturas y verlos en el marco en el cual lo están desarrollando la plataforma de transformaciones digitales pero hay que apelar a tener una empatía a posteriori yo tengo recomendaciones Gustavo nos queda un minuto y medio vamos con recomendaciones y los últimos saludos ¿te parece? dale dale Carola muchas gracias Carola Rodríguez Jurado y tengo nada menos que editoriales novedades editoriales Harry Potter y la piedra filosofal opa Harry Potter el viejo y querido Harry Poster que alucinante Dios mío estoy viendo mucho con mis hijos en cable pero acá está lo que tiene que ver el libro muy bueno una recomendación interesantísima toda la saga completa también Harry Potter y el cáliz de fuego más que suficiente otro libro muy interesante Tellado Valentina Tellado todo eso que somos de Sudamericana de Cela Juan y por último las aventuras de Facu y Café con Leche para los hijos de Laurita Ajá Facu y Café con Leche lo leían mis hijos cuando eran chicos muy bien muy bien y más vos sabés que tengo una anécdota cortita 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 que nos están echando mi hija Amanda era chiquita y estábamos en Mendoza en la Plaza Independencia en la feria del libro de Mendoza y estaba Chanti firmando autógrafos y mi hija se compraba todos los libros y cuando vamos para que firme Chanti le dice hola querida ¿cómo estás? qué bueno que estás hablando contame un poco y Amanda se quedó muda pero bueno pasa pudimos estar presentes ahí y conocer al autor de esta interesante escritura para chicos bien yo tengo una recomendación chiquitita yo siempre comento que no veo películas no veo series hace mil años pero bueno me enganché con una a partir del capítulo 4 la empecé a ver en el capítulo 4 en Netflix y la entendí el capítulo 4 entendí todo lo que me perdí así que Lupín véanlo es muy entretenida por momentos cae en ciertos pozos pero vean Lupín entretenido dos saludos nada más y vamos terminando y despidiéndonos Darío Irigaray un abrazo grande desde Arauquén mejor dicho desde Buenos Aires a Arauquén y nuestro oyente número 8 don Juan Tineo Laura despedida por favor nos vemos nos vemos el viernes que viene nos vemos y nos escuchamos Gustavo chau chau un abrazo para todos abrazo grande buen fin de semana Hernán Bitzari queda con ustedes nos vemos chau 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 Pero venga, pero que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Y si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos Tira, tira Tira para arriba, tira AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos Nuclea AMEP